Música Buenas tardes a mis compañeras y compañeros legisladores. En este momento entramos en un análisis sobre una materia que ya no debería ser una facultad de este Congreso de la Unión, sino que debería ser materia de las y los legislatores de la Ciudad de México, respetando así la voluntad de la ciudadanía que los eligió para legislar en su nombre. Sin embargo, la falta de voluntad política nos obliga a reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que la Asamblea Legislativa pueda realizar las adecuaciones necesarias y así armonizar su legislación a las nuevas disposiciones en materia electoral que hemos aprobado en este Congreso de la Unión. Fue en diciembre del 2003 que desde el Poder Legislativo, en un marco de diálogo y consenso, se sentaron las bases constitucionales para fortalecer los mecanismos de transparencia, autonomía, rendición de cuentas, dando lugar así al Instituto Nacional Electoral, una institución que desempeñará una función trascendental en la operatividad de los procesos electorales en nuestro país. Dichas modificaciones se complementaron con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de nuevos ordenamientos y de reformas a disposiciones vigentes, tales como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, así como las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y finalmente a la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Todas ellas con el único objetivo de brindar a la ciudadanía la seguridad jurídica de que los procesos electorales se apegarán a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Todos estos principios fundamentales de una auténtica democracia. En este contexto, compañeras y compañeros legisladores, la etapa a la que ahora entramos requiere de un proceso de armonización entre los ordenamientos federales que hemos aprobado y las legislaciones de los estados y del Distrito Federal. Es en este tenor que los congresos de los estados han emprendido un arduo trabajo para homologar sus leyes en materia político-electoral. Sin embargo, la realidad de nuestra capital es desafortunada en cuanto a su grado de límite de autonomía respecto a las demás entidades que integran a esta República. Nueva Alianza, desde su conformación, ha sido un partido que ha privilegiado el espíritu reformador a través de aquellas propuestas encaminadas a consolidar nuestra democracia. Por ello, estamos conscientes que al cumplirse en tiempo y en forma con dicha modificación en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, estaríamos facultando a nuestros homólogos en la Asamblea Legislativa a sentar las bases jurídicas que garanticen elecciones libres y auténticas en esta gran ciudad. El Distrito Federal, amigas y amigos, diputadas y diputados, requiere de un andamiaje institucional en concordia con la legislación federal que permita procesos electorales claros y que fortalezca los mecanismos de participación y representación democrática. Particularmente, queremos destacar la importancia de las candidaturas independientes y la consulta popular, mecanismos que contribuyen a fortalecer una democracia incluyente y plural que permite reflejar la heterogeneidad de intereses e ideas que confluyen en esta gran ciudad. De igual forma, es necesario subrayar la incorporación de mecanismos de asignación de diputados plurinominales en la Asamblea Legislativa que evitarán la sobre-representación y sub-representación de las distintas fuerzas políticas. Para Nueva Alianza, resulta fundamental el compromiso que asumimos para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular. Sabemos que no es suficiente, pero sí es un paso más a reconocer el trabajo de las mujeres en la capital de esta ciudad, en la capital de este país. Compañeras y compañeros legisladores, coincidimos con aquellas voces que sostienen que la democracia es sinónimo de pluralidad, de acuerdos, de tolerancia. Por ello, consideramos que las transformaciones ya emprendidas conllevan en sí elementos de perfectibilidad. Es decir, se trata de mecanismos jurídicos susceptibles en todo momento a mejorar, a ser fortalecidos, a ser reformados en virtud de anteponer el principio democrático que rige la vida política, social y económica de nuestra nación. Para Nueva Alianza, también resulta inaplazable la discusión de una reforma política para esta capital. Hacemos votos para que se construyan los acuerdos necesarios, se reconozcan de manera plena los derechos políticos y se dé cabida a esta discusión que se ha venido posponiendo hasta este momento. Por su atención y paciencia, compañeras y compañeros, muchas gracias, muchas gracias, diputado presidente. Gracias a usted, diputado.